Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Una mancha muy grande en la cara. Mi madre me llegó porque soy de aquí, he nacido aquí, aunque vivo en Andalucía muchos años. La mancha a ningún médico le encontró una explicación. Se me fue borrando con los años. Esto se lo explico por si tiene que ver con lo que les voy a decir ahora. Mi miedo es el siguiente. Que recuerdo, nunca puedo dormir sola. Dormí con mi madre hasta que me casé y después con mi marido. Y si acaso hay una noche que por algo me tengo que quedar sola, todas las luces de la casa las tengo que tener encendidas. No lo supero. Me han hecho regresiones y no lo supero. Y el otro miedo, y ya acabo, que lo saben mis amigas, que lo tienen que padecer, es que cuando viajo en avión, habré cogido ya 40 aviones aproximadamente. ¿Por qué? Es más lo que me mueve hacer el viaje que el propio miedo, pero a base de pastillas, de sudores, de cogerlas de las manos. Y ya le he prometido a mi marido, ahora dése cuenta de que ya no viajo más en avión. A ver si usted me puede orientar o dar un consejo. Muchas gracias. Bueno, rápidamente. Mire, vamos a un comentario general para todos. Vamos a diferenciar lo que es un miedo de una fobia, como criterio inicial. El miedo es una emoción primaria, natural de los seres humanos. El miedo incluso es un recurso de protección. Cuando tenemos miedos a determinados eventos que pueden ser dañinos o determinadas situaciones, ese miedo nos preserva, nos hace cuidarnos, nos protege. Ahora, hay un umbral, una línea en que el miedo se torna patológico. Y allí se convierte en una fobia. La fobia es un miedo irracional. O para decirlo en otras palabras, es un miedo a lo que no hay que tenerle miedo. Porque hay otras cosas a las que hay que tenerle miedo. Por ejemplo, a los venezolanos le tenemos miedo a muchas cosas. No me pongan a recordar ahora a Venezuela. Pero, por ejemplo, a la delincuencia desbordada. Hay que tenerle miedo porque el que no le tenga miedo a una delincuencia desbordada en una ciudad como Caracas, hay que hospitalizarlo de inmediato. Porque hay que tener ese miedo como mecanismo de prudencia y de preservación. Pero, ¿por qué una persona va a tener miedo a bañarse en el mar? ¿Por qué una persona va a tener miedo a subir en un ascensor, en un elevador, en un edificio? ¿Por qué una persona va a tener miedo a las alturas, sean de cualquier escenario natural o artificial? Esos son miedos que incapacitan, miedos que inhabilitan, miedos que no permiten llevar una vida saludable, una vida de aprovechamiento. Yo alguna vez conté en Ejín experiencias de fobias con pacientes míos, igual que en toda la literatura especializada hay, de pacientes que como motivo a consulta señalaban miedo al mar, miedo a las tormentas, miedo a la lluvia. Y trabajos clínicos permitieron liberarlos y tuvimos como meta terapéutica liberarlos de ese miedo. Bien, debo decirle lo siguiente con franqueza. Yo soy un psicólogo clínico formado ortodoxamente, formado en la escuela más conductista. Y eso me permitió tener un repertorio de trabajo clínico básico del punto de vista de la psicología y sus herramientas contemporáneas. Mi apertura hacia el humanismo y luego a la psicología transpersonal proviene, por supuesto, de mi visión filosófica espírita, cardesiana. Pero cuando un paciente llega a un psicólogo o a un psiquiatra, depende, y coloca como motivo consulta lo que usted me ha dicho, Hay una cantidad de caminos terapéuticos para atender las fobias sin necesidad de pensar en vidas anteriores y sin necesidad de regresiones. Hay métodos de sensibilización ante las fobias que permiten liberar al paciente de esos miedos. Por eso mi recomendación honesta siempre es vayan al médico, al internista como visión general, luego si el problema es de naturaleza al psicólogo, si quieren medicación al psiquiatra. Vayan por el camino de lo conocido hacia lo desconocido y no a la inversa. Nunca comiencen con una regresión. Intenten, sea una fobia, una manía, un complejo, una neurosis, un trastorno de interrelación personal, vayan primero al terapeuta. Y por favor, ni al brujo, ni al de las ramas, ni al que cura una fobia con el yin y el yang, ni con el tarot, no, 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 no. Y con la conjunción de los planetas, no, no, no. Vayan al profesional de la medicina, la psicología. Entiendo que es caro y eso es parte de la deshumanización, pero imagino que hay también servicios públicos. Bueno, ahora, si un paciente con un problema resistente, una fobia resistente, por ejemplo, después de haber sido atendido por el psicólogo, por el médico, ha sido medicado, ha sido atendido, y el problema continúa allí, y se los digo por resolución de la Organización Mundial de la Salud, ese paciente, después de haber agotado las alternativas que le ofrece la medicina y la ciencia de la salud habituales, ortodoxas, tiene todo el derecho del mundo a buscar otras alternativas en procura de su salud. Porque aquí en la vida no estamos, la vocación de la vida no es para sufrir, la vocación es para vivir y disfrutar la vida, no para hacer una apología al sufrimiento. Entonces, vayan primero, cubran esa alternativa, si hay solución, magnífico. Ahora, si no la hay, tienen derecho a otra. En un congreso que se hizo en México, en Ciudad de México, patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, para el estudio del chamanismo, creo que hay un chamán acá invitado, ¿no? Para el estudio del chamanismo y las medicinas no ortodoxas, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, emitió una resolución diciendo exactamente lo que yo acabo de decir. Un ser humano debe, en primer lugar, agotar todos los recursos terapéuticos al alcance, en la vía tradicional. Pero si el problema continúa, nadie le puede quitar a ese ser humano el derecho a otra alternativa. Cuando nosotros aplicamos terapias regresivas a vidas pasadas, lo hacemos siempre como segunda o posterior alternativa y nunca como primera. Si es posible atender al paciente con una terapia tradicional, mejor. Yo le recomiendo, inténtelo por allí. Si no, ojalá que encuentre, en caso de haber agotado ese camino, si es posible que pueda lograr con un buen terapeuta en regresión, con hipnosis, con regresión o sin regresión. Pues no toda hipnosis implica regresión. Y no toda regresión implica hipnosis. Hay otros caminos también. Pero sí puede aplicar, puede buscar otra alternativa. Yo en este momento no puedo decirle qué es lo que usted tiene, yo no tengo facultades especiales. Simplemente le digo que adopte un camino sensato en esas dos direcciones. Vamos, una pregunta nada más para hacer un descanso y después pasar a la parte práctica. ¿Vale? Ante todo, yo como colega suyo, mi nombre es Antonio Piñero. Yo quiero felicitarle porque aunque yo milito decididamente en el campo escéptico, su exposición me ha parecido magnífica. Dicho esto, quisiera decir que nuestro departamento acaba de publicar un libro en el 2011, muy gordo, cuyo título es Reencarnación, el diálogo de Oriente y Occidente. La editora es Abada, A-B-A-D-A, en Madrid. Es un libro caro relativamente porque tiene 800 páginas, vale 41 euros. Yo no tengo nada que ver, es una parte del departamento que no es mía. Y el editor general se llama Alberto Bernabé. Yo creo que sería muy interesante lo que ha hecho la universidad, que lo ha hecho recogiendo en todos los textos, todos los estudios. Hay un capítulo dedicado también a la reencarnación en el cristianismo, donde muestra perfectamente que el cristianismo desde el principio, aunque trata todos los temas, se opone radicalmente. Incluso orígenes, que usted no lo ha mencionado, pero sé que se refería a eso. Pues bien, yo creo que sería interesante ese libro, que simplemente la gente lo sepa, porque es una base histórico-literaria-filosófica para abordar ese problema. Gracias. Y yo no tengo nada que ver con esa parte del departamento, pero es un libro que ha hecho mi departamento. Muchas gracias, muchas gracias. O sea, quiero decirles, aunque podríamos dar la oportunidad a otra pregunta rápida, quiero decirle al amigo que hay un movimiento muy interesante en el mundo, de movimientos de escépticos, de escepticismo muy serio, muy sólido, muy fundamentado. Y somos suscriptores de la revista del escepticismo mundial, de Skeptical, y estudiamos sus trabajos, de los cuales aprendemos mucho. Porque aprendemos mucho del que piensa igual y más aprendemos del que piensa diferente. De eso se trata en el pluralismo contemporáneo. Estoy muy interesado luego para que usted me dé una referencia específica para adquirir ese libro ahora en España, si es posible. Buenos días, profesor. Quería hacerle una pregunta que tiene que ver con mi trayectoria, que empezó con el psicoanálisis, y ahí me vino la idea de un hecho que había sucedido en mi infancia. Lo trabajé después en conductismo y después en bioenergética, bioenergética de Wilhelm Reich. Como no he conseguido nada, finalmente decidí hacer una regresión. Pero el psicólogo que me la hizo, creo que no fue muy profesional, y me dijo, solamente tenemos tiempo para una sesión, y quizás no te vas a quedar bien, pero bueno, vamos a hacerla. Yo cuando me dijo, quizás no te vas a quedar bien, pues pensé que me iba a quedar un poco con ansiedad, o un poco tal. Bueno, pues el no quedarme bien ha supuesto estar desde abril, desde 2008 hasta hoy, enferma, con unas experiencias rarísimas que parecen paranormales, y he tenido que jubilarme porque no he podido seguir el ritmo de trabajo. Entonces, me gustaría conocer su opinión sobre esto, y también, a lo largo de su intervención, que me ha encantado, cuando ha hablado de la regresión, esto, perdón, de la reencarnación, me ha surgido un miedo, un miedo, que he tenido que abrazarme y protegerme, y me ha venido la historia del medallón y de la prostitución. Entonces, mi pregunta es, y quizás esto que ha pasado con esa sesión de regresión, que no se cerró, es que me ha abierto algún tema de una vida pasada. Y si me lo permiten, también me ha surgido otra cuestión referida a mi hijo adoptivo, que con cuatro años lo encontraron en la calle, abandonado, y yo lo adopté cuando tenía ocho, y que tiene todo el cuerpo lleno como de estrías, como de azotes, como si hubiera sido azotado, y tiene una mancha atrás en el culete muy grande. Entonces, también se me ocurrió que a lo mejor tenía algo que ver. Muchas gracias. Sí, muy brevemente por el tiempo, y porque el tema que usted plantea es más de entrevista clínica particular, porque son asuntos muy íntimos, muy personales. Pero déjeme hacerle un comentario general. Las direcciones existentes en la psicología y psiquiatría moderna, todas son útiles, y todas tienen su valor y su validez. El conductismo es sumamente útil. Hay casos en que, por ejemplo, en el caso de niños con malos hábitos, el conductismo es una maravilla para eso, para remover hábitos, tanto de no querer comer, o comer solo lo que ellos quieren, o con esa mamitis para que mamá esté como una esclava allí, dándoles lo que ellos quieren, o un caso de enuresis o de incopresis, o de, en España, comerse las uñas, que es una onicofagia, decimos clínicamente. Todos esos casos con el conductismo, un psicólogo conductual resuelve con mucha facilidad con técnicas de reforzamiento, extinción, castigo y condicionamiento. Ahora, el psicoanálisis es otra dirección y está especializado en otro tipo de dificultades, más de naturaleza endógena, situaciones con resentimientos, depresiones, tristezas, trastornos tímicos, trastornos emocionales, todo eso. El psicoanálisis tiene un mundo importante de trabajo. Usted dice que estuvo un psicoanalista. El problema realmente, y lo saben los psicoanalistas especializados, especializado, el problema con el psicoanálisis es que es una terapia muy larga, de resultados poco visibles a corto plazo. A veces la gente quiere resultados más tangibles y más inmediatos y a veces las sesiones con el psicoanálisis en el diván se vuelven interminables. Por ahí hay una caricatura de esto, en una anécdota donde un paciente, después de varios años hablando en el diván y el psicoanalista solo escuchando y pagando caro las consultas, el paciente le dice, doctor, yo vine aquí hace años a resolver mi problema, pero he terminado resolviendo el suyo. Entonces el psicoanálisis es útil, pero por eso se dice que es una terapia para la clase alta, porque realmente es costosa, larga, y no tiene resultados muy visibles, salvo que se encuentren psicoanalistas más humanistas que puedan tener tarifas menores y puedan dedicarle más tiempo al paciente. Pero hay áreas donde el psicoanálisis es sumamente útil y libera, drena, invita a una catarsis que permite liberar muchísimas represiones. Y hay que ver el problema para ver si el especialista es por allí. Y fíjese, usted dice que hizo una regresión con alguien, no sé si era un terapeuta profesional. Con todo respeto, con todo respeto, luego en la segunda parte lo vamos a explicar más hondamente. Nosotros podemos, y hoy aquí podemos hacer un ejercicio de ello, podemos hacer unas exploraciones con técnicas de relajación profunda que nos invitan a aproximarnos a nuestro autoconocimiento. Para eso no hay que ser terapeuta, para hacer un trabajo interior de esa naturaleza en búsqueda personal. Ahora, cuando se trata de una meta terapéutica, de remover síntomas orgánicos, psicosomáticos, disturbios psíquicos o trastornos de interrelación social o personal, hay que ir al terapeuta. Y el terapeuta, y lo digo con todo respeto, no es aquel que, con todo respeto, no quiero, pero francamente, no comparto pues, no voy a descalificar a nadie, pero no comparto terapias a base del tarot o del yin y el yang o de los astros. Creo que el terapeuta es el que estudió en la universidad, en un área de ciencia de la salud, y se ha especializado en técnicas de regresión, y ha aprendido esas técnicas con una finalidad clínica. porque luego lo vamos a explicar mejor en la segunda parte, porque, créanme, estas terapias, así como tienen indicaciones, también tienen contraindicaciones. Y solo un encuadre clínico, serio, profesional, de los contenidos que se van revelando, es lo que puede garantizar, uno, la confidencialidad para el paciente, dos, la seriedad del método, y tres buenos resultados. De lo contrario, hay hasta riesgos de que ciertos contenidos fabulados, del inconsciente, mimetizados, o verdaderos, se puedan confundir, y se pueda producir más bien una complicación adicional. Entonces, yo fui directivo al Colegio de Psicólogos de Venezuela, yo tengo una responsabilidad deontológica, una responsabilidad profesional, y debo ser extremadamente cuidadoso en esta materia, y honesto. Cuando se trata de una exploración, como la que vamos a hacer luego aquí, en la que participan los que quieran, de paso, que no es obligatoria para nadie, de autoconocimiento, eso no tiene ningún problema, es una búsqueda simplemente de aproximación a una información propia. Cuando se trata de un trabajo clínico, que requiere sesiones, que requiere visita al consultorio, y profesionales en ejercicio, eso requiere una atención en los campos profesionales. Yo le digo que quién sabe si quien hizo esa regresión, si no estaba verdaderamente capacitado para ello, y no lo hizo con una final clínica, sino quién sabe que otro propósito subalterno, quizás removió un mundo emocional allí, no terminó de sanarlo, y eso le está afectando, como usted misma lo dice. Ahora, en cuanto a la criatura, entendí que es un niño adoptado. ¿Es así? Sí, yo le quiero decir, lo primero que le quiero decir es felicitarla. Psicólogo, psicólogo de la Universidad de Barcelona y formado en regresión en California. Ah, bueno, está bien. Entonces, pienso que está capacitado para encontrar una solución. Lo que no sé es por qué no la encontró. Pero, fíjese, lo que le quería decir, usted adoptó, en cuanto a la adopción de un niño, yo quería felicitarla, porque eso demuestra su sentimiento de solidaria humana. Hay que tener mucho coraje moral para adoptar un niño que no es de nuestra producción biológica y amarlo y quererlo y cuidarlo. Eso es maravilloso. Quiero felicitarla y quiero que eso le sirva como refuerzo para su vida, para usted sentirse útil, digna, valiosa, para sentir que usted vale y que puede lograr superar esas dificultades que la están lastimando. De todas maneras, particularmente, quizás pueda decirle algo más específico de la situación. Pero, tenga la confianza en que buscando el camino terapéutico adecuado, usted va a encontrar solución al problema. Luego vamos a hablar más de ello. Muy bien. No, yo le, Rafa me decía que le voy a decir a las personas que hagan preguntas más concretas. Le digo, no, todo lo contrario. Decía Rafa, me ha parecido un público maravilloso, un público cordial, respetuoso, con preguntas absolutamente prudentes, sensatas. O sea, que decía yo a Rafa que estoy encantado de que estemos en este encuentro y en esta conversación. Bueno, continuando, déjenme decirles que dentro del conjunto de evidencias favorables a la idea de la reencarnación, hay conceptos teóricos de naturaleza más directa o más indirecta, donde, por ejemplo, en procesos de exploración de la personalidad, examinando tendencias, gustos, simpatías, antipatías, vocaciones, predilecciones, podemos allí encontrar un mundo para el autoanálisis con nosotros mismos, con nuestros seres queridos, en la familia y con otras personas. Porque un hogar es un centro de exploración de información. Cuando tenemos varios hijos, cada hijo es diferente. Podrán tener la misma carga genética, y educados en un ambiente más o menos común y, sin embargo, cada uno tiene una característica particular, es como su huella dactilar, absolutamente única e irrepetible. De modo que escuchar a nuestros hijos, escuchar a nuestra pareja, escuchar a nuestros amigos, saber hacia dónde se han inclinado, por qué en la vida son como son, descartando otras variables de lo que en la vida ha ocurrido, se van encontrando situaciones que literalmente nacemos con ellas. A menos que a alguien se le ocurra explicar que Mozart a los cinco años escribía un minueto o a los ocho su primera ópera porque había una determinada composición en el lóbulo cerebral. a menos que alguien prefiere ese tipo de explicaciones de atribuirlo a características neuronales, pero quienes miramos esto desde la óptica de la espiritualidad reencarnacionista, entendemos que somos un flujo continuo de vidas y que ahora reflejamos en síntesis la acumulación de experiencias y de información de antes. Debo hacer un comentario porque una señora me lo pidió aquí y me pareció importante y me pidió que yo lo aclarara. Cuando yo digo que en esta vida lo que no rectifiquemos ahora habrá otras oportunidades, eso no significa que estamos con la idea de dejar para otras vidas lo que nos toca hacer en esta. Eso no puede ser interpretado de esa manera todo lo contrario estamos en la vida para luchar para avanzar para aprender para caer si es el caso y rectificar y siempre con la meta de ir adelante y nunca en esa visión retrógrada que ha podido malinterpretarse la idea del karma de que vamos a dejar para otra vida que eso se resuelva en la próxima no, no, no. No dejemos para la próxima lo que hay que hacer ahora se trata de situación que haya que avanzar y corregir desde ya de modo que con la reencarnación no se trata de cruzarnos los brazos ante las injusticias las arbitrariedades al contrario hay que aprender hasta a indignarse frente a las injusticias y a y a y a buscar a la manera gandiana sobre todo de con la no violencia activa y con la conciencia de luchar para que el mundo sea mejor pero y la visión de la reencarnación nos ayuda mucho en eso por eso es muy importante que se sepa que el concepto de la reencarnación no tiene nada que ver con el antiguo dogma del brahmanismo la metempsicosis la transmigración la la posibilidad de volver a encarnar en formas biológicas anteriores ya superada sobre todo como un castigo de paso observemos que en en algunos lugares de Asia en caso de la India en particular pueblos enteros que creen en la transmigración y en la reencarnación y sin embargo mantienen creencias absolutamente anacrónicas y retrógradas como la división de la sociedad en castas la creencia de que hay parias destinados por 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 su propia procedencia a ser a servir a los poderosos y una visión de la reencarnación dinámica no tiene nada que ver con eso yo alguna vez con algunos escépticos algunos críticos que me he encontrado en varios países les he pedido que cuando hagan una crítica a la reencarnación que hay muchas maneras de hacerla la hagan a partir de lo que ella sostiene y no le inventen cosas para entonces criticar lo que ella no es o no dice pues ese no es un método válido entonces la reencarnación no tiene nada que ver con esa visión fatalista ya está escrito ya está determinado no hay nada que hacer todo lo contrario cada vida es una nueva cada vida es una nueva oportunidad y cada día de cada vida es una posible inmensa para salir adelante no nos está permitido resignarnos al estancamiento sino todo lo contrario una invitación a la actividad al cambio al progreso y una invitación a la evolución bueno quiero decirles que dentro de estas evidencias favorables a la reencarnación se han venido presentando los trabajos clínicos que ya les mencioné las llamadas terapias de regresión a vidas pasadas que en nuestro caso en nuestro caso la denominamos terapia regresiva a vivencias pasadas no a vidas pasadas vivencias pasadas y esto no es una sutileza semántica es mucho más que eso porque cuando nosotros decimos que una terapia es a vidas pasadas automáticamente estamos dando por descontado que el paciente se está remontando una vida anterior y a veces no es así a veces hay muchísima información reprimida en su propio mundo interior subconsciente o hasta inconsciente que es de esta vida hay informaciones no conscientes de esta vida y que son útiles la exploración clínica para poder liberar al paciente de algún conflicto trauma fobia o lo que sea si la denominamos terapia de vidas pasadas ya estamos prejuzgando de que se trata una terapia de vivencias pasadas al estilo psicoanalítico nos lleva a que la raíz de algunas dificultades puede estar en nuestra adolescencia puede estar en nuestra niñez puede estar incluso una experiencia intrauterina en el vientre de nuestra madre y todavía no ha saltado la frontera de una posible vida anterior y se puede trabajar clínicamente vivencias pasadas de esta vida ahora si la experiencia el trabajo clínico y lo que allí se va produciendo como información se da ese salto hacia una personalidad diferente en otro tiempo y en otro espacio entonces podemos empezar a pensar que se trata de una vivencia de una o varias vidas pasadas no sé si me explico con la suficiente claridad sobre esta materia pero esto es una disquisición práctica y clínica muy importante tan importante que nosotros hemos dictado muchos seminarios prácticos para profesionales de salud médicos psicólogos odontólogos enfermeras y farmacéutas o farmacéuticos y estrictamente en el campo profesional y nosotros partimos de la siguiente premisa que ojalá pueda ser debidamente comprendida por todos acá sobre todo por los que creen en la reencarnación el hecho de trabajar terapia regresión a vidas pasadas no significa necesariamente que se tenga que creer en la reencarnación o sea hay hoy en día hay psiquiatras y psicólogos que trabajan regresiones que llevan al paciente hasta una presunta vida anterior y ellos personalmente no creen en la reencarnación pues no es su concepto sin embargo terapéuticamente sirve y ellos reconocen que el procedimiento clínico vale y a nosotros lo que nos interesa ya en plano estrictamente clínico el problema que nos interesa no es que la gente crea en algo filosófico clínicamente hablando nuestra meta es curar y si un procedimiento independientemente de la creencia filosófica logra sacar a un paciente de una dificultad bienvenido sea porque lo que queremos todos es que la gente recupere la salud antes que crean determinada idea ahora lo más coherente a nuestro juicio es que si un terapeuta hace regresión a vidas pasadas es porque crea que existen vidas pasadas es como lo más lógico y lo más coherente pero quiero decir que no es condición sine qua non de que se deban unir ambos conceptos dentro de estas evidencias las experiencias prácticas en materia de comprobación reencarnatoria se suman se suman a la montaña de sugerencias de inferencias de deducciones de teorías y de comprobaciones favorables a la reencarnación dentro de estas experiencias prácticas están las experiencias de hipnosis regresiva que hoy no vamos a hacer acá por auditorio demasiado concurrido son para grupos más pequeños pero la hipnosis clínica practicada con fines regresivos a pesar de alguna decadencia o de algún mal concepto que se ha podido tener sobre la hipnosis sin embargo ella como método bien aplicado profesionalmente sigue siendo extraordinariamente válido porque en definitiva aunque no voy a entrar en este tema pero en definitiva la hipnología que no es que no es el campo de trabajo del hipnotizador el hipnotizador es el que se presenta en la televisión en el circo en un auditorio y sugestiona a las personas hace unas pruebas de catalepsia pone a todo el mundo rígido flácido y toma un paciente y le dice que es una gallina y ahí anda cacareando con una gallina haciendo provocando la risa de todo el mundo eso es el hipnotizador que conoce los procedimientos de la hipnosis pero que no los encuadra para un método clínico para un fin clínico el hipnólogo es un profesional de la salud que se vale de la hipnosis como método como recurso y estrictamente con la finalidad de aliviar síntomas de algún trastorno ese es nuestro caso por eso jamás hacemos demostraciones para provocar expectación o o hilaridad sino simplemente en el caso estrictamente clínico en la intimidad del consultorio pero la hipnosis de verdad es sumamente útil y cuando se trabaja con ella después de haber agotado los caminos terapéuticos tradicionales y se aplica la hipnosis con regresión profunda permítame que sea aquí bastante yo suelo no ser absolutista en nada pero siempre aparece una personalidad anterior cuando el método es bien trabajado con cualquier ser humano para decirlo esto brevemente en nuestro caso la regresión clínica con hipnosis profunda hipnosis de profundidad que aplicamos que no es una hipnosis autoritaria sino absolutamente persuasiva llevamos el paciente en varias sesiones no en una acostumbrándolo a un método primero de relajación luego de disposición venciendo su resistencia y lo llevamos hasta en varias sesiones la sexta sesión aproximadamente entra en el estado fetal y reproduce físicamente el estado fetal y solo después de haber logrado esa etapa en una séptima u octava sesión es que intentamos comenzar el primer salto exploratorio a una personalidad anterior si el método es correctamente aplicado lo digo para los profesionales esto da siempre resultado y da unas informaciones para un terapeuta sobre sus pacientes valiosísimas que dan a un profesional de la medicina o la psicología le dan un extra de diferencia sobre un profesional bien formado que no disponga de este método ¿qué diferencia hay entre una que la persona realmente regrese o que la persona apenas reviva ¿qué diferencia hay entre una persona esté realmente regresando y esté internalizando y volviendo a vivir aquella experiencia o simplemente la esté refrescando? hay hoy en día hay pruebas neurofisiológicas fácilmente aplicables por cualquier terapeuta que demuestran claramente cuando hay regresión y cuando no la hay o cuando es un fraude o cuando es un deseo del paciente de complacer al terapeuta que también ocurre y una de esas pruebas es muy elemental y se la explico brevemente para que vean la seriedad de esta metodología cuando regresamos a un paciente adulto por ejemplo y en varias sesiones lo vamos llevando a etapas de su adultez su adolescencia su infancia generalmente entre los 6 y 7 años de edad lo colocamos en pruebas de lecto escritura es decir a escribir o a leer y es verdaderamente fascinante pues no hay otra palabra mirar a ese adulto otra vez haciendo las letras de las típicas de la caligrafía infantil las rayas y como a medida que vamos regresando esos conocimientos se van disolviendo van retrocediendo hasta perder esa habilidad cuando lo llevamos a la etapa de neonato de recién nacido nosotros hacemos una prueba neurofisiológica con ese adulto colocado en esa regresión en esa etapa de 4 o 5 meses recién nacido que si no nos la da favorable no continuamos con la regresión hasta que la ve en otra sesión aplicamos una experiencia que todos los pediatras conocen bien que es una prueba de Babinski un reflejo de Babinski es decir una cosquilla en la planta del pie el niño toma un movimiento prensil quiero decirles esto para un público no especializado cuando hemos sido alumbrados del vientre materno y el pediatra como en su repertorio de comprobación de salud del niño le hace el Babinski siempre el niño sano cerebralmente da el Babinski positivo como una prueba de madurez más que de madurez de salud de plenitud a medida que vamos avanzando en la vida ese reflejo se inhibe y cuando adultos lo perdemos ya de muchachos ya lo hemos perdido y se inhibe por completo pero reaparece solo en algunas alteraciones patológicas en algunas distorsiones claramente psicóticas o esquizofrénicas reaparece el Babinski demostrando que hay una patología entonces ahora observen este caso regresamos un paciente adulto a la etapa en neonato y cuando hacemos el Babinski en una regresión colocándole en cuatro meses de edad nos da el Babinski positivo si ese Babinski positivo en ese adulto fuera un fraude eso indicaría una lesión cerebral o indicaría un un trastorno orgánico que no lo hay lo cual nos está demostrando que hay una auténtica regresión que no es una simulación porque es un reflejo no simulable solo cuando el paciente en regresión da ese reflejo continuamos hacia atrás hacia el estado fetal y posteriormente en otras sesiones hacia la posibilidad de exploración de vidas anteriores para la búsqueda de los factores indicativos de los síntomas por los cuales ha venido a consulta no se trata las terapias regresión no intentan probar ni siquiera la reencarnación aunque la prueben pero no tienen esa finalidad y mucho menos se trata de satisfacer la banal curiosidad de quién fui en una vida pasada un terapista de regresión profesional jamás complace a alguien porque le vaya como motivo a consulta con la pregunta quién fui yo en una vida anterior eso no tiene sentido porque esto es una terapia aplicable para la remoción de signos patológicos de paso si queremos saber quiénes fuimos una vida pasada no hay nada mejor que mirarnos en la de ahora porque créanme que esa fábula de que aparecen Napoleones y Josefinas y bailarinas bailarinas asirias o príncipes egipcios que todo a mí me han dicho una vez todo el mundo fue alguien grandioso en el pasado yo no sé quién es todo el mundo yo trabajé aproximadamente en 12 años de experiencia con regresiones clínicas tengo archivado unos 200 expedientes que los tengo y jamás encontré un paciente que fuera ninguna figura grandiosa me encontré con Pedro Juan y María con seres humanos simple sencillo con dificultades con virtudes y con talentos y con enormes equivocaciones de modo que en la experiencia de regresión clínica no existe aquello de las fabulaciones de ser grandes personajes eso lo dejamos para un esoterismo mal conducido grupos o personas que o porque un espíritu se los comunicó así entonces se imaginan que fueron la reencarnación de Pitágora de Jesús de de grandes maestros nosotros no compartimos esa idea realmente en la humanidad somos criaturas sencillas y venimos atravesando un proceso de aprendizaje y lo que aparece en una regresión clínica es eso somos seres humanos y y es una experiencia bonita porque el ser humano es en sí mismo una maravillosa demostración de la grandeza de Dios si usted me lo permite decirlo de esa manera entonces las terapias de regresión pues tienen esa característica y sirven para curar en algunos casos y también no todos y también sirven como una forma directa o indirecta de evidencia de reencarnación lo que ahora nosotros vamos a hacer le estaba comentando a Rafa que por las características auditorias de unos ejercicios que han sido muy bonitos pero no dan no son sillas apropiadas no se pueden mover pero vamos a hacer un ejercicio que yo espero que ustedes lo lo deseen hacer todo pero si hay alguien que lo que desea nada más es quedarse sin hacerlo también los que lo deseen es un ejercicio no de hipnosis un ejercicio que tiene las siguientes etapas vamos a hacer una relajación profunda y luego un intento de saltar cada uno cada uno saltar hacia una experiencia de búsqueda en su propia memoria espiritual su propia memoria profunda dejando fluir la información sin cuestionarla es decir sin impugnarla sin sin poner sin ponerse analítico crítico sino dejar fluir esto no es una experiencia para probar nada es para ver si cada uno logra conectarse con su banco de datos en algún elemento fragmentario o global muchos se encuentran con sorpresas extraordinarias nadie tiene por qué sentirse mal ni incómodo nadie va a entrar en un estado de trance nadie se va a dormir ni siquiera hipnóticamente y la experiencia en un momento dado si alguien en un momento dado la experiencia que la esté haciendo desea terminarla yo los condiciono desde el primer momento que con solo desear abrir los ojos abren los ojos y ya y ya salen de si alguien por alguna razón que no lo creo pero si alguien se siente incómodo pues simplemente puede en ese momento abrir los ojos y salir de la experiencia es una experiencia entonces con relajación profunda con visualización con ejercicio donde la imaginación que es un vehículo poderoso nos puede hacer traspasar el umbral de la memoria cerebral permítame dos o tres explicaciones breves el ser encarnado nosotros en nuestra estructura psicofisiológica poseemos dos memorias una memoria cerebral que está vinculada a nuestra vida actual es la memoria básicamente consciente y en una parte memoria subconsciente de las cosas que han pasado desde que nacimos hasta el día de hoy es una memoria por lo tanto que está vinculada al aquí a la hora y al yo consciente y es una memoria que se expresa en lenguaje lineal lenguaje directo secuencial la memoria sintetizada de las vidas de las vidas anteriores es decir la memoria extracerebral que es una síntesis de todo lo anterior es una memoria simbólica utiliza un lenguaje distinto por eso hay que traspasar en un estado modificado de conciencia hay que salir del estado de alerta vigilia consciente y saltar hacia un estado modificado para poder entrar allí alguna gente dice comúnmente y si yo he reencarnado ¿por qué no me acuerdo de vidas anteriores? ¿por qué no me acuerdo de mi vida pasada? porque no puedes porque no puedes recordar en forma consciente con esta memoria sin dar una pequeña alteración de la conciencia no puedes recordar lo que ya no tiene esta memoria cerebral no vivió esas experiencias el banco de datos de esas experiencias pertenece a otros cerebros en otras vidas entonces hay que saltar de la memoria cerebral a la memoria extra cerebral para poder recordar a veces los niños algunos niños en determinadas cortas edades en esa etapa que Piaget denominaba todavía de operaciones concretas antepasar a las operaciones abstractas el niño no condicionado por la cultura es posible que diga mi mamá se llama de otra manera tiene un fragmento tiene un insight tiene un toque con una información porque su adaptación todavía a su proceso encarnado actual no está totalmente completo y entonces puede tener esos flash de información pero generalmente o casi totalmente se borran con el tiempo lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio para dar en ese proceso dar un salto hacia allá la otra aclaratoria y no lo digo por mi amigo el escéptico que está acá enfrente por cierto y no sé por qué en el movimiento espírita que aquí hay unos cuantos amigos míos dicen que yo soy el más escéptico dentro de ese movimiento pero simplemente trato de utilizar el sentido común nada más pero para quienes actúan en ejercicios de este tipo con cierto escepticismo les quiero decir esto como alguna gente dice cuando vamos a hacer una hipnosis no doctor usted a mí no me hipnotiza y yo le digo claro que no si usted no quiere por supuesto que no la hipnosis es una relación de cooperación mutua uno de paso en la hipnosis casi todo lo hace el paciente uno lo que hace es guiar un poco así que a que no me hipnotiza por supuesto que no y en relajación cuando uno entra en la etapa de visualización que pasa ya de la fase de relajación muscular a una fase de empleo de ideas y de imágenes entonces uno dice imagine que está en un lugar muy fresco árboles las nubes maravillosas un cielo azulado que es cielo azul en este auditorio y ya aquí está haciendo calor después que Rafa apagó el aire y uno dice imagine que entonces están colocando el pensamiento crítico si usted coloca el pensamiento crítico en un ejercicio que obligatoriamente lo está invitando a la imaginación no da ningún resultado si usted va a participar se deja llevar eso no lo va a convencer de nadie de nada ni le va a quitar ninguna idea simplemente viva la experiencia pero si se pone a aplicar el juicio crítico a las sugerencias imaginativas estamos perdidos de manera que es una invitación a dejarnos llevar a como decía Jesús el gran maestro de la verdad y del amor seamos como los niños es decir a dejarnos ser como los niños por un momento en que nos dejemos nos dejemos llevar por cierto que cuando uno aplica hipnosis con los niños para ayudarlos junto con el odontólogo para evitarles relajación yo he comprobado y muchos otros hipnoterapeutas que los niños son una maravilla para la hipnosis porque para ellos es absolutamente normal relajación sugerencias imágenes juegos en cambio para el adulto hay una resistencia racional y crítica entonces yo los invito a ser como los niños en un ejercicio como este a dejarnos llevar primero la leve es una experiencia que aplicamos en una rama de la psicología que llamamos la psiconeuro inmunología es un campo sumamente interesante donde se ofrecen evidencias importantes acerca de la conexión entre la psiquis el pensamiento todo el sistema nervioso y el sistema inmunológico que es un sistema de células defensoras del organismo hoy en día es una pena que el tiempo no nos permita explicar todo esto porque es muy importante el sistema inmunológico con el cual estamos dotados puede ser perfectamente activado solo con procesos cognitivos es decir con pensamientos hoy en día clínicamente hablamos de alegría celular y tristeza celular nosotros podemos con el pensamiento y con buenas imágenes fortalecer el sistema inmunológico pero también con ideas negativas dañinas podemos debilitarlo esto clínicamente es lo que un filósofo de la antigüedad que le gustaban mucho las máximas lo sintetizó epícteto se llamó epícteto decía una frase que es la es toda la síntesis de la medicina psicosomática epícteto decía con el pensamiento te puedes enfermar y con el pensamiento te puedes curar si nuestros pensamientos son de que estoy mal ya no sirvo ya no valgo estoy muy cansado no 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 puedo es más me duele te va a doler tú mismo lo auto induces si tu pensamiento es yo soy yo puedo yo valgo yo voy a por supuesto entendiendo que hay situaciones que hay que enfrentar con la medicina y con las terapias correspondientes pero si le ponemos un ex tradicional nosotros fortalecemos el sistema inmunológico las personas que viven marcadas por la envidia por el odio por el rencor por la maledicencia por el mal hábito hablar mal de los demás sobre todo cuando los demás no están el chisme la envidia hacia el otro el odio el rencor hablando mal del marido que se divorció porque era un mujeriego o a la inversa esas personas están encadenadas a una relación enfermiza claramente patológica y en esa relación patológica el sistema inmunológico se debilita en cambio las personas que cualquiera sea su religión o su filosofía si su conducta es ética ante la vida y sus pensamientos son buenos cada vez que aman cada vez que tienden la mano de apoyo cada vez que son fraternos y solidarios su sistema inmunológico se fortalece yo les voy a hacer ahora un leve ejercicio para que ustedes en no va a durar sino apenas un minuto o quizás hasta menos en un minuto ustedes van el que no lo tenga va a dotarse de una auténtica convicción en la fuerza del espíritu es decir en la fuerza de la psiquis humana capaz de producir modificaciones en el organismo se los explico cuando uno entiende una relación básica en psicología conductual de acuerdo con el conductismo somos organismos sedes orgánicos que estamos sometidos continuamente a estímulos el estímulo nos impacta se produce una transmisión nerviosa un arco reflejo y producimos una respuesta entonces la ecuación del conductismo es estímulo organismo respuesta si tenemos hambre aunque este no es el momento para hablar de ese tema pero si tenemos hambre y vamos a un restaurante y nos muestran una comida suculenta inmediatamente el olor o la impresión visual nos desata experiencias para acomodarnos al acto de comer y de aprovechar lo que comemos como un recurso natural un estímulo un organismo una respuesta pero nosotros podemos demostrar con un simple ejercicio que nosotros podemos provocar respuestas en el organismo sin que haya ningún estímulo físico porque el estímulo es simplemente un estímulo mental entonces con un pensamiento podemos impactar el organismo podemos hacer cambios en las glándulas en las hormonas en los tejidos desde células tejidos órganos y sistemas solo con el pensamiento y ahí está la clave de todo con nuestro pensamiento podemos mejorarnos con nuestro pensamiento podemos empeorarnos entonces vamos a hacer este ejercicio que yo les invito a que lo hagan es muy sencillito y agradable agradable en el sentido de la convicción que les da entonces por favor si quieren ahí se ponen la postura más cómoda que quieran la que cada uno se ponga a mí me hace mucha gracia porque cuando yo digo pónganse cómodos todo el mundo se mueve lo que significa que todos estaban incómodos aquí no había nadie cómodo digo que se pongan cómodos y por favor por favor esto no es hipnosis nada de eso es un simple ejercicio que hay que hacerlo con los ojos cerrados por una razón ahora no hay tiempo a explicarla a fondo pero solamente el acto de cerrar los ojos inmediatamente como respuesta automática baja la frecuencia cerebral y si mantenemos los ojos cerrados y nos calmamos cada vez más vamos bajando el ritmo beta el ritmo rápido del cerebro a un ritmo cercano alfa solo cerrar los ojos la restricción de los estímulos físicos ya provoca una respuesta cerebral entonces estos ejercicios cerramos los ojos para que pueda producirse un mejor resultado entonces yo les invito por favor por un momento a que el que lo desee pues cierre los ojos y hagamos una respiración profunda una respiración profunda es inspirar por la nariz profundo y luego expulsar por la boca hagan esa una o dos veces la respiración por favor bien profunda inspirando inspirando así estamos tranquilitos y ahora yo con sus ojos cerrados yo les voy a pedir que imaginen imaginen un limón un limón verde que ahora lo vamos con un cuchillo vamos a partir en dos y como si abriéramos la boca exprimimos el jugo de ese limón agrio lo exprimimos sobre la lengua y las papilas allí van a reaccionar y las glándulas van a salivar cada vez más y más y más y cuanto más jugo sentimos de ese limón agrio y verde en la boca más salivamos y se nos llena la boca de agua así que sintamos todo ese jugo de limón en la boca así muy bien y ahora ya pueden abrir los ojos y cada uno pueden abrir los ojos y cada uno sienta su propia experiencia vamos a hacerlo de esta manera levanten la mano los que se les agúó la boca ahí está un porcentaje del 80% o algo más entonces yo les hago una la pregunta que uno hace y se la hace a un conductista ahí hay una respuesta al organismo y donde está el estímulo en otras palabras donde está el limón porque el limón físico nos produce eso y porque el limón mental también entonces ahora entendamos porque los milagros las curaciones muchos procesos de curación de cambios orgánicos son el resultado de nuestras creencias si creemos que nos vamos a curar nos vamos a curar y si creemos que nos vamos a enfermar nos vamos a enfermar porque estamos dando una orden que codifica como respuesta entonces ese es el poder del pensamiento y ya en forma más general el poder del espíritu sobre el organismo por eso no tiene sentido cuando una persona muy espiritualista muy espiritista también nos dice yo tengo un espíritu no, no, no usted no tiene un espíritu yo soy un espíritu yo lo que tengo es un cuerpo yo soy un espíritu estoy hablando por el cuerpo no es que tengo un espíritu porque quien entonces cuál es la relación entre continente y contenido soy un espíritu y este cuerpo es el que tengo en esta vida y conforme mi pensamiento y mis valores y mis creencias lo puedo conducir y estoy intentando conducirlo positivamente muy bien entonces vamos ahora a disponernos a realizar un ejercicio de exploración reencarnatoria aquí lo que puede lo que puede surgir para cada uno son desde formas muy genéricas hasta formas muy concretas eso en cada uno depende la información que aparezca déjenla fluir no la impugnen no la cuestionen no la interroguen simplemente déjenla déjenla que fluya y luego luego hoy no podremos por la cantidad de personas pero es una información que se encuadra después para un autoanálisis para una autocomprensión de nosotros mismos entonces vamos a hacer por favor esta experiencia nuevamente les digo que se pongan cómodos si alguien quiere quitarse los zapatos puede hacerlo supongo que eso no molestará a más nadie supongo yo pero si hay una correa que les aprieta demasiado la pueden aflojar no si hay un no sé anillo sujeto en las manos que les puedan incomodar podrían guardarlos en la cartera las damas en fin para que cada uno se sienta lo más cómodo que sea posible vamos a realizar estos ejercicios este va dirigido a una exploración de autoconocimiento de vidas pasadas pero un ejercicio similar lo podemos hacer con fines estrictamente curativos o a veces esas campañas que realizan religiones y movimientos filosóficos por la paz en el mundo o por por el cese de tanto odio y de tantos fanatismos también en ejercicios de estos un colectivo se sincroniza se sintoniza aquí con otros colectivos y un ejercicio de profundidad que algunos pueden incorporar con una oración otros pueden incorporar con un mantra otros pueden incorporar con una meditación pero todo con el mismo propósito genera una una masa una energía colectiva poderosa que tiene sus resultados interesantes entonces en este caso el ejercicio lo vamos a hacer en la exploración de cada uno interior una introspección de carácter reencarnatorio dejándolo fluir porque cualquiera sea la creencia cada uno déjenlo déjenlo lo que aparezca lo que aparezca déjenlo déjenlo que aparezca y yo les iré sugiriendo preguntas bueno mis amigos necesito ahora que hagamos tres o cuatro respiraciones rítmicas es decir que inspiramos por la nariz profundo ampliando colocando oxígeno allí en los pulmones y expirando por la boca por favor yo les pido que lo hagan ahora primera respiración inspiración nasal y expiración bucal varias veces por favor háganlo para que se profundicen que eso ayuda mucho la conexión entre respiración emociones y relajación entonces hagan varias veces por favor esa respiración profunda hasta que dejándolo de hacer la respiración se automatiza y toma su tono natural muy bien vamos a proceder a relajar el cuerpo por un método sencillo de relajación progresiva que irá de los pies a la cabeza yo les pido que por favor me acompañen en el ejercicio yendo paso a paso vamos a comenzar a visualizar el pie derecho el pie mirar y podemos verlo el pie derecho y sentir los dedos del pie derecho que se aflojan que pierden tensión que se alivian que se van relajando que van perdiendo esa rigidez y así como el pie derecho pueden acompañar esta observación esta visualización a lo largo a lo largo de toda la pierna derecha toda el pie y la pierna derecha se relajan se aflojan se liberan de tensión y poco a poco se va sintiendo en todo el organismo una experiencia grata porque la relajación es una experiencia muy sabrosa muy grata muy rica muy bien ahora vamos a hacer lo mismo con el pie izquierdo aflojarlo relajarlo descansarlo casi casi como si una persona especializada nos estuviese dando un masaje en el pie que es una delicia nos va relajando los músculos los dedos se van aflojando y así el pie izquierdo y la pierna izquierda hasta la cintura se van aflojando ambas piernas flojas cómodas gratas una sensación placentera plácida sabrosita agradable muy bien vamos a concentrarnos ahora en la región genital y abdominal esa región inferior vamos a ir concentrando la visualización de relajación vamos a ver cómo aflojamos esos músculos sentir que pierden como peso como tensión y se van poniendo más cómodos más ligeros más agradables toda esa zona desde los pies hacia arriba aflojando aflojando y ahora nos vamos a concentrar en el plexo solar esta zona de adelante abdominal esternón y zona de los pulmones toda esa zona aflojarla sentir que pierde tensión que no tiene la la contracción habitual que se afloja se afloja al mismo tiempo que todo el cuerpo va ayudando va ayudando desde los pies hacia arriba todo el cuerpo relajándose y nos vamos sintiendo bien hay que sentir algo grato delicioso de comodidad sentimos cómodos nos hemos despreocupado de ideas del mundo cotidiano y nos hemos concentrado en un momento de darnos placer a nosotros mismos muy bien vamos ahora a concentrarnos en la parte posterior los glúteos la parte terminal de la espalda y toda la espalda subiendo por la columna vertebral hasta los homoplatos hasta la región de los hombros vamos por la espalda aliviando de tensión sintiendo que esa zona se armoniza con los pies con las piernas con el plexo solar y toda se va haciendo cómoda agradable nos vamos sintiendo más ingrávidos más suaves una experiencia grata muy grata siempre escuchan mi voz siempre escucharán mi voz siempre muy bien ahora por favor concentremos el pensamiento en la mano derecha la mano los dedos sintamos que se aflojan que pierden tensión la mano derecha y todo el brazo derecho hasta el hombro ese brazo que nos sirve para tantas actividades ahora le damos un momento de descanso de placidez así se van aflojando esos músculos del brazo derecho y ahora lo hacemos con la mano izquierda los dedos de la mano y todo el brazo izquierdo hasta el hombro aflojando aflojando sintiéndonos relajados descansados una experiencia placentera grata donde todo el cuerpo se va colocando en armonía y muy cómodo así ahora una zona vital para la relajación el cuello el cuello que es el que soporta la cabeza sintamos la relajación de los músculos del cuello sintamos que nos estuviesen dando un masaje grato y se van aflojando 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 hasta que sentimos que se va armonizando todo el cuerpo más grato más ingrávido con menos como si tuviera menos peso más más agradable muy bien y ahora llevamos esa relajación hasta la cabeza toda hasta el cuero cabelludo vamos a sentir como los labios se ponen como más descansados hasta más flácidos los pómulos los ojos ahora los párpados tienen una ligera pesadez ligera pesadez nada más y la frente los músculos las orejas toda la cabeza así todo el cuerpo desde la cabeza a los pies totalmente relajado físicamente relajación física agradable vamos a aprovecharla como un momento de descanso y de alivio en que hemos dejado atrás las preocupaciones cotidianas por un momento y nos concentramos en darnos una autogratificación sentirnos bien con nosotros mismos descansaditos muy bien así como hemos descansado el cuerpo vamos a descansar ahora la mente expresión espiritual expresión concreta del espíritu y lo vamos a hacer con un ejercicio de la imaginación es un recurso maravilloso vamos con toda esa fuerza de imaginación que tenemos vamos a imaginar que estamos en un lugar por ejemplo que puede ser un campo un campo verde hermoso donde hay arbustos algunos con flores multicolores multicolores que nos brindan una sensación de belleza de armonía miramos sentimos como una brisa fresca estamos en el campo miramos a lo alto un cielo azul hermoso quizás podemos mirar una nube como copos de algodón una nube que juguetea con las formas y así nos vamos sintiendo en un estado distinto al tiempo al espacio actual en un estado de relax física y mental descansado nuestro cerebro en este momento baja de frecuencia hacia alfa que es un nivel de mucho poder donde nuestros pensamientos de salud para nosotros y para nuestros seres queridos van con fuerza podemos sentir toda esa armonía física y mental maravillosa toda esa armonía sentirnos muy bien y ahora vamos mentalmente a sentir que de ese campo salimos hacia un lugar como una edificación donde hay una puerta vamos a ir hacia esa puerta de esa edificación puerta que está abierta y desde afuera vemos que dentro hay una luz poderosa como una luz dorada una luz intensa que nos invita a pasar vamos a pasar esa puerta hacia un lugar de luz donde al entrar el tiempo y el espacio cambian como entrando en otra dimensión y ante nosotros una escalera como una escalinata cómoda para bajar y vamos a bajar varios peldaños bajamos bajamos rodeados de luz de una luz dorada intensa agradable increíblemente agradable indescriptiblemente agradable bajamos hasta el pie de esa escalera estamos en otro lugar en otro tiempo en otro espacio estamos reencontrándonos con nuestro mundo espiritual interior con nuestra memoria espiritual memoria extra cerebral estamos tocando esos recuerdos y así podemos en este momento mirar que estamos en otro sitio dejemos fluir la mente a donde ella quiera ir donde quiera cada uno irá donde la mente le diga la sabiduría interior se lo va a decir va a otro lugar y sorpresivamente puede encontrarse con otras personas y puede mirarse a sí mismo mírense los pies quizás tengan otro calzado diferente calzados diferentes quizás sean hombres o mujeres quizás tengan una túnica o un vestido diferente dejen fluir la mente a donde ella vaya déjenla ir déjenla ir no la condicionen pueden ahora hacerse preguntas internamente donde estoy quien soy pueden hasta dialogar con alguien pueden mirarlos hablarles pueden sentir que les dicen algunas cosas les dan alguna información pueden descubrir situaciones y pueden empezar a hacerse preguntas por 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 qué toda mi vida me ha gustado la ciencia por qué me ha gustado más el arte por qué tengo pasión por la música por qué no me gusta una disciplina o por qué si me gusta otra cada uno puede preguntar este es el momento de hacer preguntas que se les van a mostrar como respuestas puede preguntar dónde estoy qué está pasando qué acontecimiento importante hay qué me dejan ver de mí y de los demás por qué en la vida actual tengo alguna marca en mi cuerpo a qué corresponde por qué un lunar una mancha una situación una dolencia con la que hayamos venido podemos preguntar por qué tengo esa relación con mi madre o mi padre o mis hermanos qué nexo tengo con ellos podemos hacer muchas preguntas y es posible que nos den algunas respuestas pero dejémonos ir dejémonos ir en profundidad cada vez más y más en profundidad hasta encontrar nuestras personalidades o alguna de ellas anteriores podemos preguntar buscar mirar conocer cada cada uno cada uno puede encontrar sus propias respuestas puede encontrarse a sí mismo con otra cara con otro cuerpo de hombre o de mujer más alto más bajo más grueso más delgado hablando otro idioma hablando de otra manera de distintas épocas desde la prehistoria la antigüedad la edad moderna la contemporánea puede encontrarse con distintas épocas así ahora cada uno haga un silencio para que cada uno se profundice en esta exploración de su ser interior y ah bien ahora es importante muy importante que cada uno se diga esto a sí mismo cualquiera sea la situación que he encontrado cualquiera sea el problema que he podido tener esa experiencia corresponde a esa época y en mi vida actual no tengo por qué continuar sufriendo situaciones de ese ayer he comprendido mi pasado no para quedarme en él sino para superarlo lo que haya pasado corresponde a esa época es este el momento para auto perdonarnos y perdonar es este el momento para lo que hayamos encontrado lo que hayamos descubierto lo que hayamos visto sentido es el momento para decir eso es parte de mi proceso evolutivo no tiene por qué seguir conmigo ya es tiempo de superarlo y repetirse cada uno a sí mismo quiero ser feliz quiero encontrar la plenitud de mi vida quiero encontrar la felicidad así con este mensaje de perdón de amor de superación de autoconocimiento de exploración de mí mismo de introspección reencarnatoria así con esa información que va a quedar con nosotros conscientemente que la vamos a poder dominar conscientemente vamos a disponernos a retornar muy poco a poco y siguiendo un conteo que voy a realizar un conteo que va de 10 hasta 0 y solo al llegar a 0 solo allí entonces ya abrirán los ojos y se sentirán muy confortables muy bien 10 recapitulamos hemos hecho un ejercicio para encontrar nuestro ser interior buscando experiencias de vidas anteriores esta información es útil el espíritu permite darla porque no nos daña porque nos fortalece pero ahora me dispongo a volver a mi existencia actual mentalmente ubicado en el tiempo y en el espacio 9 poco a poco subo la escalera y dejo la puerta y salto de aquella dimensión a la dimensión física actual 8 vamos a disponernos a regresar poco a poco físicamente y mentalmente hacia el aquí y el ahora 7 volvemos poco a poco eso sí sintiéndonos muy agradables sintiéndonos muy complacidos bien sin molestia sin incomodidad 6 cada vez vamos retornando física y mentalmente 5 los músculos van a recuperar su tonicidad su tono natural poco a poco músculos nervios glándulas órganos recuperando su estado habitual 4 desde los dedos de los pies y los dedos de las manos las piernas los brazos todo el cuerpo va adquiriendo su tono habitual natural 3 vamos recuperando nuestro estado habitual 2 física y mentalmente nos sentimos en el aquí en el ahora muy cómodos 1 ahora los párpados de los ojos pierden su peso para que ahora 0 ahora abrimos los ojos y nos sentimos sumamente cómodos y agradados y vamos ahora a aplicar la gran sabiduría de los animales que saben de esto mejor que son los gatos y nos podemos desperezar como los gatos así cada uno le puede rienda suelta a ello y a aprender de los gatos a desperezarnos y a sentirnos bien muy bien todo el mundo se siente bien bien está bien ¿verdad? vamos un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.